Curso Nuevas Estrategias Educativas con Inteligencia Artificial. ¿Funciona? ¿Es bueno? Recuerda, dentro de muy poco todos tus colegas y alumnos hablarán de la inteligencia artificial. No hablo del futuro, sino del presente. Uno de los avances más importantes de los últimos años llegó para quedarse, y las estadísticas no mienten. Crece más rápido que cualquier otra red social. No solo tus alumnos y colegas lo harán. Lo vas a escuchar en las redes sociales, la televisión, en películas, radio y todos los medios que conoces en algún punto de las siguientes semanas y meses. Enlace a continuación.